También pendientes de lo que ocurría esta mañana en la NAU de la Universidad de Valencia, acogía un gran encuentro de formaciones políticas. Los candidatos a la presidencia de la Generalitat del Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, Compromís, Esquerra Unida y UPyD, se han comprometido con la Asociación de Víctimas del Accidente Metro de Valencia, en el que murieron 43 personas en 2006. Así, todas las formaciones menos el Partido Popular, han firmado un documento que pretende reparar la gestión indigna llevada a cabo y establecer medidas para evitar que vuelva a ocurrir. En el escrito retoma las reivindicaciones que durante nueve años ha hecho la asociación, que reclama la verdad sobre lo ocurrido y pide que se depuren las responsabilidades políticas. Entre las medidas figura crear una comisión de investigación objetiva para esclarecer la verdad y llevar a cabo los cambios necesarios en la seguridad del transporte valenciano.